¡Sí! ¡Sé que te suena! ¡Chico! ¡Ey! ¡Claro! Por no saber aprovechar el tiempo Por eso te miré partir Y te perdí por no besarte cuando pude Ahora grises son las nubes y el sol no quiere salir Por no saber cuidar cada momento Y por la falta de atención Tu corazón un día te dijo ya está bueno A este amor pongamos freno Y pa' siempre me borró Que conste que no culpo a nadie Pues sé muy bien cuál fue mi error Debí abrazarte despacio y apretarte más fuerte Regalarte un te amo con un beso en la frente Pero fui un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debí tomarte la mano, presumir que eras mía O cantarte canciones y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que dolía Egoísta Egoísta Por no saber cuidar cada momento Y por la falta de atención Y por la falta de atención Tu corazón un día te dijo ya está bueno A este amor pongamos freno Y pa' siempre me borró Que conste que no culpo a nadie Pues sé muy bien cuál fue mi error Debí abrazarte despacio y apretarte más fuerte Regalarte un te amo con un beso en la frente Pero fui un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debí tomarte la mano, presumir que eras mía O cantarte canciones y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que dolía Cuarteto, bien chipotera Ay, qué rico mi vida Debí abrazarte despacio y apretarte más fuerte Regalarte un te amo con un beso en la frente Pero fui un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debí tomarte la mano, presumir que eras mía O cantarte canciones y robarte sonrisas Pero fui un egoísta Y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que dolía Y ahora me duele esta herida Y ahora me duele esta herida